Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el estadio Arena da Baixada, casa del atlético paranaense del Brasil, donde hasta ahora el Junior de Barranquilla realiza el reconocimiento del gramado del estadio, donde este miércoles jugará el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana 2018. A esta hora se encuentran jugadores, los marqueros, entrenando, reconociendo el terreno que es sintético, a diferencia de los terrenos normales en los estadios, es una particularidad y es que es sintética, que demora el reconocimiento de la cancha en los primeros minutos, es complicado y el equipo local, en este caso el atlético paranaense, trata de sacar ventaja de eso. El Junior hoy está por primera vez reconociendo el gramado. Y bueno, aquí estamos junto con el cuerpo técnico encabezado por Julio Comesaña, están los asistentes Luis Grau y el Pato Araujo, está el coche de prensa Omar Barros, está el grupo de periodistas acá en las graderías del estadio, hay bastante prensa barranquillera acá en Curitiba, el médico Rolón está hablando con uno de los que se vive a nuestro fondo, vemos los barqueros, los jugadores aún no han saltado al terreno de juego, estamos a la espera de que también hagan el reconocimiento del gramado para así estar listos para lo que será el encuentro de este miércoles, donde el equipo barranquillero disputará sin duda el que será el partido más importante hasta el momento de su historia. Gracias. 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 Gracias.